Roberto Muxiño Roberto Muxiño Roberto Muxiño Y a mí no me cuadra nada Si ya estoy perdida, no me has protestado Esta despedida, no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amarrador Saco su pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el alma Con ella los collotinos Se lo sepulchó en el alma Y Roberto Muziño le dice a Teodora Es que está el cariño que traigo pistola Las traigo con ocho chino Y va con el catón La Teodora le dice a Teodora La Teodora le dice a Teodora